¡Francisco Santibáñez! El monte en el segundo lugar, Santibáñez, monte, Santibáñez, monte ¿Qué pasó? La punta Antes, el segundo lugar para Santibáñez, el tercer lugar para Juan y Sarmiento, el cuarto lugar para Moreno El quinto para Bernal, el sexto para Juan y Sarmiento, el séptimo para Santibáñez Vamos a ver, ahora va a curvar, uno, uno, se miren como trompada, piloto La punta es para el piloto Lima, el segundo lugar para Bartolini, ahora el segundo lugar para Bartolini, tercer lugar para Rodríguez, el cuarto para Del Santo, el quinto lugar Corresponde para el piloto El segundo lugar para Santibáñez, el tercer lugar para Santibáñez, el tercer lugar para Santibáñez, el tercer lugar Y del Santo, como trompada, cariño del Santo, el canante El Santo con todo, va a derrotar, el tercer lugar a Rodríguez, aguanta, aguanta el golpeado Montenegro El Superman, Montenegro, en el primer salto En la sección Un lugar para el Tierra, Gerbaldo El tercer lugar para Lico, que se achicó por todos lados La punta es para Montenegro Gerbaldo en el segundo lugar, contra un Gerbaldo, Montenegro, Gerbaldo En la curva, el número 3 A la última recta, Montenegro Gerbaldo, tercer lugar para Lico, un cuarto para Sala La punta para Montenegro, segundo lugar para el Tierra Gerbaldo, el Riojaro El cordobés, el mendocino Y el mendocino ¡Gracias!